Estamos de nuevo con el campeón cubano Guillermo Rigondeado. Rigondeado, ¿cómo recibiste la noticia cuando ya estabas preparado, listo para la pelea, en busca de un título mundial, del problema del visado de tu rival, Liborio Solín? ¿Qué te pareció? ¿Cómo recibiste esa noticia? Bueno, ya esa noticia duele un poquito porque uno ha hecho la preparación, pero ya eso pasa porque tiene que pasar y lo que tenía que pasar. Pero nada, ahora lo cogemos en el 2020. No pilla de eso, eso no tiene problema. Ya todo tranquilo y estamos esperando todo que salga bien. Perfecto, Rigondeado. Tú sabes que yo siempre he dicho que Guillermo Rigondeado, el campeón lineal de la 122, es el hombre de la paciencia, el hombre que siempre está esperando. Mira, has estado esperando en un momento determinado por Leo Santa Cruz, has estado esperando por Rey Vargas, has estado esperando por boxeadores, por situaciones, y ahora estás esperando ahora nuevamente por un problema de visado. ¿Qué me dices? Tienes una gran paciencia en ese aspecto, ¿no? Sí, no, ya yo cojo ya la cosa con calma, ya, porque eso es todo cuando se te dé y no cuando uno quiera, pero bueno, ya fue más preparación para mí y ahora en el 2020 vamos a estar mejor todavía al 100%. Fíjate, si mal no recuerdo, creo que la historia se repite. Esto es un problema de visado que tienes que esperar. Y tuviste también un problema de visado, pero por tu parte, creo que contra el inglés James Deacon. También. Hubo un problema que tuviste que... O sea, siempre estás esperando una paciencia tremenda. El tiempo va pasando, pero te mantiene. ¿Crees que te mantengas joven, no? Sí, por supuesto, y ya era la tercera pelea, que yo casi nunca he peleado tres veces en un año. Y bueno, ya estaba prácticamente listo para la pelea. De pronto se rompe como que un poco, pero vas a estar en forma, estás aquí en Miami. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer ahora para mantener esa forma? Estamos entrenando y ahora mantenernos ahí. Ya después subió un poquito el ritmo. Ya tienes... Hay una posposición de la fecha. Ya la tienes. Ya tienes la fecha. El 8 de febrero. El 8 de febrero, bueno. No sé en qué arena va a ser, pero sé que el 8 de febrero... El público estaba ansioso por ver esa pelea, pero bueno, la vamos a tener en febrero. 8 de febrero. El 8 de febrero. El lugar todavía, la sede. La sede todavía no se sabe exacto dónde va a ser. Bueno, Riondiado, muchos éxitos. ¿Y viene el título o no viene el título? Es lo que se sabe, no se pregunta. Bueno, bendiciones. Muchas gracias, Rigo. Rigo, mándale un saludo a la gente de Gancho de Derecha. Bueno, un saludo a la gente de Gancho de Derecha. Que cuente conmigo siempre 100% y estamos para la que sea. Seguimos adelante. Y el Chacal se mantiene como siempre. Gracias, Rigo. Gracias, Rigo. ¡Suscríbete al canal!